Bueno, bienvenidos a mi canal. Esta es Noche de Duelo Sagrado y vamos a ver algunas de las mejores peleas que he tenido en estos dos o tres últimos días. La primera, vamos a ir a la repetición. Por si queréis ver partidas que ya habéis hecho y todavía no sabéis cómo se hace, pues tenéis que ir a la repetición y aquí buscar la partida. Vamos a poner, por ejemplo, como primera esta que ganamos contra Visago. Es todo con unidades B. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a explicar un poquito por qué ganamos y por qué no. Como vemos, él lleva una Lloros, una Katia, lleva un Sun un poco sin armadura, desprotegido. Llega un Caza también, que lo que hace este personaje, si no lo habéis visto todavía en alguna review, pues es copiar. Es lo más interesante, vamos, lo más divertido. Porque estas unidades no son en realidad para hacer combate, sino más que nada para divertirse. Como vemos, ahí nos ha copiado a nuestra Abadesa. Y nosotros, pues le estamos pegando evidentemente a su Ayoros. Como veis, se cura cero con Katia porque le hemos metido con la Abadesa, que una de sus partes es que da silencio. Y la segunda parte de su habilidad, cuando tienes la habilidad subida, me parece que es al nivel 4 o al nivel 5, es que le da, además, árido. El árido lo que hace es que impide o que se cure la unidad a la que le cae el árido, el que la tiene puesta arriba, esa crucecita que vemos, le impide o que se cure totalmente o que se cure en un porcentaje grande. Una de las partes de esta habilidad también es que a veces recupera algo de vitalidad también a Abadesa. Bueno, seguimos, la estrategia está clara, intentar que a Lloros no nos mate a todos. Y bueno, estamos también con Midia Delfin, que es una unidad para purificar, sobre todo, más que de cura, porque cuando te pone lo que es su cura, en realidad lo que hace es que si tienes suerte, pues no pierdes puntos, pero sobre todo lo que hace es purificar, como hemos visto ahí ahora, además de recuperar vitalidad, lo que hace es purificar. Es lo más interesante de esta unidad, es más parecida a Saori, sin el resucitar que no a una unidad de cura. Como vemos aquí, pues estamos, el único que nos queda a nosotros que puede hacer algo de daño, pues estamos intentando aturdir a Lloros y meterle silencio todo el rato a él y a la Abadesa para que no nos lo meta a nosotros. Y luego estamos con el único DPS que nos queda, que es ella, también funciona de DPS. Como veis a tener muchas copias de él, es muy fácil subirlo, todas sus habilidades a 5, y cuando nos lo dan aquí en el duelo sagrado, que nos lo dan a 5, como veis aquí, la Abadesa nos ha puesto a Sella un silencio, pero como tenemos el purificar, porque le habíamos puesto la entre comillas cura de mi de Delfín, bueno, aquí se rinde, pues resulta que puede tirar, o sea, el silencio se le quita y puede tirar, funciona también con un doble turno que le des con, por ejemplo, esta, con una de ese estante. Bueno, como vemos aquí, se rindió. En cuanto le hemos machacado a su Ayoros, que era el que tenía para atacar sobre todo, pues se rindió. Esta es una que yo creo que está muy bien, todo con unidades B, que sepáis que esto ha podido ser, porque hemos tenido algo de suerte, y porque quizás el oponente que tenemos en frente no nos ha tomado en serio. Bueno, vamos a ver, habíamos visto la de Visago, vamos a ver esta de Thor Bang, que vamos también con unidades B más Yune, todo unidades B más Yune. Yune es unidaza, es lo único que cambia con el otro combate, es que aquí vamos, porque como hemos visto que era muy difícil ganar sin tener algún tanque, con esas unidades B que tenemos, pues llevamos a Yune para que nos haga un poquito de tanque. Y así no nos los maten a todos, que por cierto, esto es el problema que tienen, sobre todo estos B, es que suelen tener poca vitalidad, menos Moser de Ballena, pero por ejemplo el dragón negro o sella mismo, tienen 40 o 46, bueno, esta se ha rendido, no sabemos por qué, igual lo estaban llamando y se tenía que ir a cenar o algo, y entonces pues nos lo ha dado así por la cara. Esto, propiamente dicho, no es que hayamos ganado nosotros, sino simplemente que nos lo han dado porque han querido. Vamos a ver con otro, aquí repetición, pondré también alguno de los que he perdido, porque lo más fácil que cuando juegues con estas unidades, lo más fácil que te puede pasar es que pierdas, claro, pero bueno, si lo sigues intentando y te coincide pues un equipo determinado, pues sí que se puede ganar, y sobre todo se hace por la diversión esto. Vamos a ver ahora la pelea contra Shin Moury, que la hacemos también con Yune, unidades B más Yune, y para que se vea que no solo contra equipos malos se puede ganar, aquí vamos a ganar a un Arayasiki con todo B más Yune. Estar atentos porque esta quizás sea la pelea más divertida de toda esta noche de duelo sagrado. Como vemos aquí, tiene además a Mu, o sea, como es, tiene a Mu, tiene a Scorpio y tiene a Arayasiki. Evidentemente lo que queremos es que a Arayasiki no nos pegue, porque cuando nos pegue nos va a borrar enseguida, y más sobre todo estas unidades que casi no tienen mucha vitalidad. Aquí le damos el doble turno a mí para que ponga, entre comillas, las curas, más que nada para que nos purifique, sobre todo a las unidades que queremos sí o sí tirar con ellas, todas las veces, que en este caso son el dragón, porque el dragón, mira que hostias pega, y eso es simplemente porque porque una de las de su séptimo sentido despertado lo que tiene es que baja a su hermano dragón y le pega otro viaje, pero para eso tiene que estar la unidad controlada, o sea, tiene que estar pues aturdida, en silencio no vale, además Arayasiki se quita el silencio el mismo, a él y a los compañeros también, bien, entonces eso lo podemos aturdir, esto lo hemos podido aturdir, y entonces como lo hemos podido aturdir, pues por eso le está pegando lo que le está pegando, como veis no tenemos en realidad cura, porque lo que hace esta mía de delfín es simplemente ese reseteo a la vitalidad que tenías antes, pero como ya te han pegado y no le vas a poner a los cinco, evidentemente pues es uno como mucho el que va a quedarse con la misma, esto va por probabilidades, no siempre recupera la vitalidad que tiene, creo que dependiendo de las habilidades que tengas despertadas, como veis aquí le pegamos otra vez, ahora no está controlado, por lo cual le pega un golpe solo, con su habilidad, si estuviera controlado le pegaría dos, como vamos a ver ahora creo con Arayasiki, aquí vemos tira travieso, este se pone el muro, aquí le damos a sella sobre todo para que purifique, y le pegamos aquí a eso, como lo tenemos controlado, pues ahora con el dragón es cuando le hace daño, ¿no ves? 20 y 10.000, le ha hecho 30.000 de un viaje, y como tiene el doble turno, pues se lo hace pillado Arayasiki, el dragón negro, con todo, que hay alguna gente que dice que no vale, para nada, pero bueno, aquí vamos a ver sobre todo en esto del duelo sagrado, que ya te lo dan, pues bien puesto al 80, si no nosotros probablemente tenemos mejores unidades, no vamos a subir nunca uno de estos a 80, al no ser para una cosa de estas, si no tuviéramos el duelo sagrado, que es una cosa buena que tiene el duelo sagrado, que lo puedes hacer, entonces subir las habilidades, y mira que viajes pega, 20.000, 20.000, cuando tiene el doble turno ahora nos lo van a borrar ya, los tenemos a todos muy bajitos de vida, y todavía le queda escorpión, y ahora pues hay que tener un poquito de suerte, nos tira con Mu, se cree que le hemos tirado algo al escudo, suponemos, o igual es un tío que lo tiene en automático, yo que sé, puede ser las dos cosas, entonces aquí como vemos, sella pega mucho, no pega tanto como sella flecha dorada, pero pega bastante, ya cuando estamos aquí en el turno 7, turno 8, turno 10, pues pega bastante, por lo cual nos puede valer de DPS, perfectamente, esta unidad, que está bastante bien, sobre todo porque la vamos a tener todas subidas, todas sus habilidades a 5, y aquí que nos lo dan a nivel 80, pues cambia mucho, como vemos, aquí le va a salir un tercer turno, de luna de ese estante, y nos vamos a borrar a Moodle Mapa, ahí el 2, y hemos tenido la suerte de que nos ha dado un tercer turno, luna, y nos fundimos aquí a eso, y creo que ya se va, ahora se va a rendir, bueno, pues de momento no se rinde, no te hará mucho, ahora, se ha rendido, bueno, pues esta quizás sea la, la pelea más interesante, de todas las que tenemos para hoy, pero vamos a seguir con ellas, vamos a seguir con otras cuentas que tengo aquí, estas son de hace, de hoy, de ayer, y de antes de ayer, creo, de tres o cuatro días, aquí en la repetición, hasta que no llenes el este, las puedes ir viendo, y bueno, pues, ahora hemos visto a, Kratoydes, a Sumori, a, este no sabemos quién era, quién era ya, a Derraman, Torban, Visago, Visago era el primero, el otro nos la dio, a Sumori, a Derraman, debió de ser a Derraman este, y ahora vamos a ver, la pelea contra, Skys79, que no recuerdo qué es lo que llevaba, ahora lo veremos, y luego veremos la de Zaltef, y luego veremos alguna de las que hemos perdido, pero también vamos a ver con qué vamos, para perderlas, bueno, aquí como veis, son todos Bs, menos Marí, que es A, y llevamos a un C, que es este, lo llevamos simplemente de control, este personaje de aquí, es un C, y hay algunos C, que no te dejan ya, en el duelo sagrado, pelear con ellos, no sé por qué será, es una putada, porque yo quería probar ese de, ese que invoca los piojos marinos, y el otro del ancla, que le tira todo el grupo, a ver si tenían eso, pero los he estado mirando, y no he sido capaz, de poder funcionar con ellos, o sea, simplemente no están para elegirlos en C, bueno, vemos aquí, que este, lleva pues, lo que es un equipo, bueno, lleva de todo un poco, lleva sobre todo, igual, lleva poco tiempo, y, y se ha liado ahí, y ha puesto, todos los, todos los que ha visto, con armadura sagrada, malos que tenía él, probablemente, porque es un equipo, que este no tiene mucho sentido, porque si fuera hielo, debería llevar, yo creo, a yoga, o por lo menos, al otro negro, al caballero, del cisne negro, y bueno, aquí estamos viendo, ya está haciendo de las suyas, el dragón, porque, como están, bajo, estados alterados, estados controlados, pues pega, lo que estamos viendo, aquí vemos que saca cáncer, creo que es la tercera vez, que lo saca, las dos primeras, no debía saber, ni cómo funcionaba, y lo ha sacado, sin tener, en vez de tirar unas ondas, infernales de esas, pues lo que ha tirado, como si tuviera ahí, alguno, para que nos pegara, algún espectro, no se había muerto, todavía ninguno de su equipo, no había, bueno, pues vemos que va con eso, con, con dos, tres caballeros de oro, más, el otro, que ya se lo hemos machacado, más luego, este que es Sada, más Marín, también para curar, y suponemos, que no está muy ducho, en estas cosas, porque, como vemos, se está pasando, algunos turnos, se lía ya a tirar, con esas habilidades, de dos y tal, y cuando llega Marín, no tiene para curar, no tiene para curar, y tiene que andar, haciendo la patada, todo el rato, bueno, ya hemos borrado otro, del mapa, y ahora, pues ya tenemos, la pelea, prácticamente ganada, aunque tiene cáncer, que, igual, si sabe cómo funciona, con esto de la cura, y tal, pero bueno, pues como ves, está controlado en hielo, y mira que viajes, le pega el, el dragón, además, tenemos a Daidalos, que lo está bufando, encima de que pega bastante, sobre todo, cuando baja el dragón, el hermano, pues lo está bufando, y está pegando unos viajes, que, que como no tiene, una yune, o, o un mu, para poner escudos, pues los estamos borrando, de, de aquí, de dos o tres viajes, mira, treinta y tantos mil, veintisiete mil, y estamos en la ronda siete, con lo que le está dando Daidalos, bueno, como vamos aquí, ahora, pues con lo que le queda, creo que nos va a rendir, porque este yo no sé, de qué palo va, bueno, todavía tiene a, a cáncer, que nos puede hacer mucho lío, sobre todo si, si llegamos a la, a la doce, o, o la trece, al turno trece, a la ronda trece, pero bueno, ahí lo aturdimos, cuando podemos, todos los turnos, como veis, lo único que hace este C que llevo, es simplemente tirar con género, congelar, y pues la mayoría de las veces no va, pero bueno, cada dos o tres turnos, sí que, sí que mete un congelar, y eso nos viene muy bien, sobre todo, al dragón que viene después, el dragón negro, va a sacudirle al que acabamos de congelar, si lo llevamos con otro, por ejemplo, si Moses también lo ha aturdido, pues también nos vale, ahora lo aturde, y vamos a ver el viaje que le pega, treinta y tantos mil, cada vez, bueno, se rindió al final, ganamos, y como veis ha sido, porque sí, lleva, lleva cajeros de oro, pero no lleva sentido ninguno, el equipo que lleva, simplemente ha cogido aquí, de lo que le daban, igual no lleva mucho, dice que es, es que hay 79, y que es élite, que es nivel 32, hombre, nivel 32, aunque haya jugado poco sagrado, y ahora para que supiera algo más, que esos, que estos equipos, hay que hacerlos de una manera, pues un poco con sentido común, si no, pues nos puede pasar esto, incluso con Bs y Cs, que llevamos en este duelo, bueno, pues vamos a ver el siguiente, que ya no recuerdo lo que llevaba, y ya en, pues me parece que quedan dos o tres interesantes que ver, a ver, hemos visto el de Zaltef, creo que no, bueno, vamos a ver el de Zaltef, y luego pondremos, eh, el último, que se ha ganado también con Bs y Cs, creo que llevo, en este no es lo que llevo siquiera, no, pero llevo un, llevo un equipo, pues eso, dos Bs, pero además llevo a Pistis, y llevo, llevo, una A, y dos As, dos As llevo a Marin y a, y a June, luego llevo a, almosés de ballena, llevo dos Cs, uno lo que hace es congelar, y el otro C lo que hace es ponerte veneno, por lo cual nos viene muy bien, para si llevamos a Afrodita, que también lo pone, por ejemplo, este viene con, como vemos, viene ahí con un control, con saga de Géminis de control, lleva un Doco, y lleva, y lleva un, un Ayoros, que también pega mucho, y lleva otro Pistis, o sea, ya cuatro, cuatro de oro, más Marí, y más el otro que, para crear energía, y bueno, pues para que te salga esto, pues tienes que tener algo de suerte, porque tú fíjate, nada más que te meta aquí un par de viajes de estos, así cuando estés desprevenido, que no lo puedas controlar, y se te ha jodido el equipo entero, bueno, pues, aquí vemos lo que le está tirando ya Pistis, porque le hemos tirado, con el otro del santuario, que la lanza tiene, tiene veneno, ahí le vemos que le luce el pecho, así del, del color ese, típico del veneno, nos está tirando aquí, con un Doco, de nivel 80, que no hagas tú que viajes, y bueno, pues ya se borró, se borró Doco, es solo, y como vemos, todavía, aún así, le queda Pistis, le queda Saga, le queda Doco, y le queda Marí, para curar, vamos a ver, aquí nos pone silencio, y nos ha puesto silencio, así, a la que ata, a Yune, nos ha puesto silencio, para poderle pegar así, con el dragón, así, a pleno gusto, pero bueno, como Pistis, él solo, a ver si no nos borra con el esto, el Pistis suyo, bueno, como Pistis, le tiramos las, las rosas esas, y nos recupera, bastante vitalidad, bueno, Doco, me parece que le vamos a, meter ya en el siguiente turno, la tercera rosa que nos falta, porque ya las tiene todas, las de Pistis, y vamos a ver como explota, mira que viajes le pega, nos ha borrado a uno, y Pistis se ha quedado ahí, medio en bolas, bueno, aquí lo vemos, creo, ahora le pone una, le queda otra todavía, otra rosa, de poner, de las tres que puede tirar, le hemos puesto la de cuatro, le hemos puesto la normal, porque ya le hemos tirado más veces, y le vamos a poner la última, y ya verás como se lo va a cepillar, bueno, se lo congelamos, lo controlamos así, aún nos quedamos, el otro del veneno ha desaparecido, y mira que viajes pega ya, 50.000, le ha metido ahí, al travieso este de Kiki, lo aturdimos, 19.890, le ha quitado de la rosa que tiene puesta, y ahora ya de esta, pues lo borramos, ahí está, 44.130, machacado, y se rinde, bueno, pues aquí, como veis, hemos visto, sí que llevamos un S, pero él lleva cuatro, o sea, que sí que tiene mérito, esto normalmente no sale todas las veces, pero bueno, como esta salió, pues aquí lo veis, vamos a ver, que creo que queda ya solo una, de las que quería enseñaros, que es la última, que hace poco hemos ganado, y creo que llevamos también B6C, si no me confundo, para que veáis que bueno, se puede hacer, si tiene suerte y tal, mira, tenemos un equipo, enfrente, de hielo, y nosotros tenemos, pues de hielo solo este, claro, y luego el otro para aturdir, a ver como sale la cosa, también llevamos, en este caso, sí que llevamos a Marín para curar, además de Yune, luego los demás son, todos Bs, como Moses, Seiya, y luego está el otro, el Cisne Negro, y tenemos al otro que es C, bueno, pues más o menos como antes, pero ahora tenemos el otro, que simplemente es para que, para que haga los hielos, para intentar hacer los hielos que le metamos, al que controlemos, cuando le salga de los huevos, hacerlo al C, para que lo podamos controlar, pues muchos más turnos, metiéndole, pues ya sabéis, al hielo negro que mete, el Cisne Negro, que lo que hace, es que no se puede purificar, aunque llevar a Saori, o llevar a otra, no se puede purificar ese hielo, y lo deja allí helado, pues rondas y rondas, que es, en lo que se va a basar, toda la estrategia que tenemos nosotros, te daos cuenta, que estamos contra un equipo de hielo, que lleva a los tres de hielo, además de Escila, y luego ya Marín y Jun, Marín y Jun como nosotros, pero luego lleva a la Escila, lleva a Camus, lleva a Yoga, y lleva al otro, de los tentáculos, del Kraken. Lo vamos aquí, pues evidentemente, nos hace falta tener algo de suerte, porque este no congela todas las veces, este C, y luego nos hace falta tener suerte, también sobre todo con Moses, para que, para que no pueda sacar el otro a la Escila, porque, como saque la Escila, y le salgan unos turnos buenos, pues nos los borra a todos del mapa. Pero bueno, aquí estamos viendo, pegando nuestro DPS, tenemos suerte con Escila, que se ha aturdido otra vez, ya le tenemos ahí, el hielo puesto, el hielo negro, al otro al Yoga, lo tenemos allí, fuera de, fuera de juego, y ahora aquí invocamos a Hades, que es una de las cosas nuevas, que se puede hacer, hemos cogido la protección de Ares, y hemos metido, en un duelo a Yune, para que no se ate para la siguiente, a ver si podemos matar a alguien, porque tenemos poco daño, y la hemos metido con Marín, que se cura, entonces, lo más normal, es que gane su duelo. En teoría esto, si ganas el duelo, se acaba, pero como vamos a ver en este, no pasa. Nosotros ganamos el duelo, de hecho, muere Yune, pero, no se acaba la partida, pasan unos turnos, y luego ya se rinde. Ahí tenemos a Yune, ya está en el duelo, con Marí, se ha quitado a Atal, le hemos metido con Sella, más lo que le da el Cisne Negro, nos siguen metiendo a nosotros, congelando a nuestra Yune, casi todo el rato, pero bueno, entonces sigue el duelo, como ves, entre ellos, tienen que tirarse ataques físicos, todo el rato, cuando le toque el turno a uno, y cuando le toque el turno a otro, pero como nosotros, tenemos aquí, luego eso, los que no entran en el Eso, con eso evitamos que se aten ellos, y mira, ya hemos matado a Yune, pero no se acaba, no se acaba el duelo, simplemente porque ganes, te dice ahí en, yo he leído en el texto que sí, que se acaba el duelo si ganas, si uno de los dos muere, con los ataques físicos, que de hecho se ha muerto, con un ataque físico, no sé si ha sido con un ataque físico, de Marí, pero como vemos, no se acaba el duelo, seguimos ahí con Yoga, congelado, ahí hay hielo eterno, con el hielo negro, y al final, o se ha rendido, o sí que ha funcionado, pero pasaos ya a los turnos, lo que decimos aquí, la brutalidad de Ares, bueno, pues esto es todo lo que os quería enseñar, os voy a enseñar alguna de las que he perdido, que es lo más fácil, sabes perderlas, si juegas con estos equipos así, un poco, mierdillas y coincide que viene con uno que se lo toma en serio, y lleva montando su equipo tiempo, pues claro que pierdes, pierdes y bien perdido, bueno, vamos a ver por ejemplo, esta que tuvimos contra Gusito, porque me ha hecho gracia el nombre, no sé cómo fue, ni cómo acabó, como veis aquí, hasta que ganamos la otra, hemos perdido tres seguidas, con este equipo que teníamos, pero bueno, vamos a ver cómo es muy fácil también perder, con estos equipos casi más que ganas, por eso cuando se gana, pues es interesante verlo, por eso quería que lo vierais vosotros, ya vamos a llegar casi a la media hora, así que esta va a ser la última pelea que voy a poner, esta la perdimos, y nos lleva a un caza, un caza, caca, que lo pone ahí en cuando vas a ver los fragmentos suyos, cuando quieres ir a buscar fragmentos suyos, como vemos aquí, nos tira una habilidad suya que no nos hace nada, y ahora pues probablemente se copiará, se copiará de nuestro Moses, esa habilidad creo, yo no lo tengo, la verdad es que no me ha tocado, ya no es sólo que lleve más de 100 invocaciones, aunque no han sido todas seguidas, pero en una semana, semana y pico, desde el reseteo y tal, más de 100 invocaciones, y no es que no me hayan tocado dos S, sino ningún S, ya no te digo el de esos, sino que tampoco me ha tocado el A este, que por lo menos, oye, ya de no darme algún S, en esos 100 que invoca, pues me podría haber dado el caza S, que lo quiero ver yo, y hacer la review, a ver si me toca, en una de estas invocaciones, porque yo la he sido haciendo durante varios días, de 3, de 10, de 3, de 10, y tal, así unos cuantos días, y hemos llegado a las 100, que yo las llevo contadas, y resulta que del 2% nada, el 2% será si tiras los 100 seguidos, yo tampoco los he juntado nunca, no sé si es cierto que 100 seguidos, sí que he visto por internet, que hay gente que invoca hasta 300, hasta 300 y más, y no le ha tocado ningún S, creo que hay un vídeo de una chica, que se llama Deja Games, lo podéis buscar por ahí por internet, en el que cuando están invocando, creo que esa, con el banner de este, de este parecido a Mook, como se llama, de Sion, le tira 300 y pico, al, 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 al suscrito suyo, o el que sea y tal, que le deja la cuenta, y no le saca ningún S, creo que está todavía por internet, si buscáis invocaciones, sobre Sion, puede que os salga, y si no, buscad un poquito más, Deja Games, creo que se llama, la cuenta, y también a ese le pasa, pues eso, 300 y pico, y no le toca ningún S, ya no solo el del banner, sino ninguno, por lo cual, eso del 2%, yo, no sé, igual si, bueno, en este caso no, pero, igual si los hace seguidos, igual si te da algún S, no sé, yo nunca he tirado tantos seguidos, y así tirándolos, así poco a poco, pues evidentemente no, ya os lo puedo decir yo, porque los llevo contados, y de los últimos van 102, creo, y de 102 no me ha salido ningún S, ni el Casa, este, o el Caza, o el Kaka, que me gustaría a mí, pues que me tocara, aunque fuera para, para usarlo aquí, y a ver que, a ver si, si de verdad, tiene gracia o no, para usarlo aquí en, en el duelo este, en el duelo sagrado, que es el único, que no todas las unidades, pero como sí que tenéis, S y tal, para poder coger, y todos los que queráis probar, pues es el único sitio, que merece la pena del juego, para, para jugar, jugador contra jugador, claro, si eres de los que no te ha tocado nada, como yo, yo todavía no tengo, ni siquiera un S, que, que me tire, que me tire en área, bueno, tengo, tengo a, al dragón, a este, a Siyu, al de la armadura, que sé si tira en área, en teoría, y al otro, al, al Hau, que también tira en área, en teoría, pero, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? no tengo a ninguno, S, o, aunque no sea S, que sea potente, pero que tire en área, bueno, pues como vemos aquí, nos hemos liado un poco con, el tema de las, de las invocaciones, pero como vemos, pues él juega con un patriarca, además juega con Saori, además juega con Scorpio, lleva también para curar una, una corona boreal, lleva para aturdir, un Moses, y una luna sextante, para dar el doble turno, y como veis, pues con estos no hemos podido, lo primero, porque nos han aturdido, cuando nosotros teníamos nuestro Moses, que ha sido el primero que nos ha motado, y porque no ha cogido el hielo tampoco, con la unidad C que tenemos, que la tenemos solo para eso, y por lo cual, no le hemos podido poner, pues por ejemplo, al patriarca, o a, o a su DPS, a Scorpio, no le hemos podido poner, ese hielo eterno, que dura, que dura varias rondas, si se lo está estirando todas las rondas, se queda congelado todas las rondas, pues no se lo hemos podido poner, y por eso hemos perdido, bueno, nos sigue aquí metiendo, como le sobran los, los esos, los puntos ahora, que por cierto, sí que, sí que he notado, que algunos arrancan, con, con hasta cinco puntos, en la primera ronda, y resulta que no llevan a Kiki, y aunque lleven todos el, el Cosmos ese, que te puede ganar uno de energía, me parece totalmente extraño, que en la primera ronda, ya tengas cinco puntos, pausar de energía, eso había que mirarlo, pero yo, a mí me parece, que alguno está haciendo trampas con eso, bueno, no sé si ha sido en este caso, pero en otro sí, que lo he visto en sagrado, y ya que vas, con todo, cronometra, porque vas con unidades muy flojas, si te pasa alguna putada de esas, pues te han jodido ya la partida, entera, bueno, esto se ha acabado, espero que os hayan gustado, todos estos duelos, que he elegido, para que veáis vosotros, si veo que esto, que esto tiene un poco de seguimiento, en el canal, pues seguiré subiéndolos, y si no, pues intentaré buscar otras cosas, que, o sean más entretenidas, que yo veré, si son entretenidas o no, pues dependiendo de los comentarios que tenga, y dependiendo de las visualizaciones, claro, por lo cual, pues esto, el tema de Yamir, yo no sé si subiré el tercero, creo que igual si lo subo, pero ya tenemos otro Yamir, ya tenemos otro Yamir, porque los hacen, los deben hacer cada mes, o así, entonces, el otro ya está viejo, por lo cual está bien, quizás si lo suba, por lo menos los 32, la final, evidentemente no, porque no la ha podido ver nadie, porque descalificaron a uno de los que están a final, y no hay manera de verla, pero bueno, el de 32, igual la tercera parte, sí que lo subo, porque evidentemente, los de Yamir, de este mes que viene, pues van a ser, probablemente distintos, no van a ser, los mismos del Yamir primero, entonces, así pues también podéis ver, lo que pasó en ese torneo, pero bueno, como no tiene mucha aceptación, tiene 5 o 6 visitas, que haya visto yo, el último que he subido, me parece, tiene 5 visitas o 6, y ya lleva casi una semana, pues, me doy por enterado, de que la gente que ve los vídeos, ahí en mi canal, pues no, no le interesa esto, así que con el duelo sagrado, pues haremos lo mismo, si acaso, veo que este vídeo, pues no tiene, suficientes visitas, para que me motiven a mí, a subir otro, pues será quizá el último que suba, por lo menos así, un poquito explicado, o con voz, puede que suba algunos combates, por ahí sueltos, pero esos van a ir sin voz, y la música, pues yo no se la, no se la dejo nunca, porque no sé si eso tiene derechos, o no tiene derechos de autor, y como yo, para mí, me da igual, y me parece que quedan suficientemente bien, si acaso, si se pudieran poner solo los efectos de sonido, quizás si los subiría con efectos de sonido, que sí que he tenido algún comentario, que me han dicho que mejor con un poco de música, pero vamos, la música, ya os digo que casi seguro que no, pero bueno, los efectos de sonido, si se pueden poner aparte, si tienes un sitio donde ponerlos aparte, pues quizás sí, si los suba con efectos de sonido, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, un saludo, y hasta la siguiente.